La Tacunga se encuentra en el centro del Ecuador, en la región interandina del país. Es la capital de la provincia de Cotopaxi. Precisamente está ubicada al sur del volcán que lleva el mismo nombre y por el cual esta provincia es uno de los principales motivos en ser visitada. La Tacunga está ubicada a 2.750 metros sobre el nivel del mar. Desde Quito se tarda alrededor de dos horas para llegar. En general la provincia de Cotopaxi posee una temperatura al año que oscila entre los 11 a 14 grados centígrados, por lo que cuenta con un clima templado a frío. En esta ocasión quisimos visitar esta provincia, pero específicamente a los artistas que realizan su trabajo, el cual es admirado por turistas y habitantes de la zona. Alfredo Toaquiza pinta cuadros, tiene una galería en la comunidad Tiwa. Es conocida por ser cuna de artistas indígenas. Está ubicada en medio de los Andes, en la parroquia de Zumbagua, en el cantón Pujilí. De las obras se refiere todo lo que es la tradición de aquí, las fiestas, todo lo que vive nuestra cultura, nuestra gente, tratamos de representar a través de las obras. Aquí los lugareños transforman sus paisajes y tradiciones en obras de arte plasmadas en cuadros o en objetos decorados. Dentro de la provincia hay pequeños pueblitos muy pintorescos y coloniales, su gente humilde con características propias de la sierra. Es que su clima es así, frío, nublado. A veces se puede apreciar las montañas que caracterizan a esta región del país. Y claro, todos los habitantes tienen algo que ofrecer, algo que mostrar, un trabajo que vale mucho, pero no por su valor económico, sino por su esfuerzo y dedicación. A veces sería una lástima que se pierda esto, porque aunque sí es duro, pero no sé, para mí sí me gusta, es bonito. Las vasijas de barro son características propias de la sierra de toda la región. La principal herramienta para su elaboración son sus manos y sus pies, pues mientras moldean el utensillo, el pie va aplastando el pedal de la máquina. Hacer estas figuras conlleva un trabajo de concentración y precisión, además de gusto para poner el toque final de la decoración. Con el pie tenemos que ver a la velocidad que uno se necesita. Los tamaños varían y sus costos también. Estos trabajos sirven para adornar las casas, usar en la cocina o como un regalo. Finalmente llegamos a Apagua, otro pueblito pintoresco que parece de película, pues su pequeña plaza e iglesia se asemejan a la época colonial. Y por ende, sus tradiciones como altares religiosos, tiendas y casitas pequeñas hacen sentir un clima acogedor como si regresáramos al pasado. Es el patrimonio cultural del Ecuador. La tacunga se la conoce por su fiesta mestiza de la mamá negra. Sin embargo, esta ciudad tiene más que ofrecer. Al caminar por sus calles estrechas y empedradas, se entiende que fue fundada sobre un tambo inca. La tacunga fue parte de la historia libertaria, pues apoyó la gesta guayaquileña del 9 de octubre de 1820. Carla Cerón, 24 horas. Gracias. Gracias.